Este día 16 de diciembre recordamos el nacimiento de Catherine Jacob. Nació el 16 de diciembre de 1956. Catherine Jacob es una actriz de cine y teatro francesa, ganadora del premio César. Ganó el premio César a la mejor actriz más prometedora por su papel en Life y Salón Quiet Driver en 1988 y fue nominada a mejor actriz de reparto en Tati Daniel. Ha ganado un premio César en cuatro nominaciones. Ha sido dos veces presidenta del premio Lumière y es conocida por su voz y su carisma. Nacida en París el 16 de diciembre de 1956, Catherine Jacob pasó a ser parte de su infancia y adolescencia en Copiègne, donde se educó en la escuela primaria y luego en la secundaria Pierre de Ailin. Su padre era cirujano dentista y su madre ortodoncista. Ella tiene un hermano menor. Después de obtener un diploma en arquitectura, Catherine Jacob se mudó a París de 1978 a 1980. Estudió actuación en el Curse-Florent, entonces ubicada en la isla de St. Louis. Empezó a actuar a principios de los 80 como extra en películas como Swan y Love de Volker Schollendorf en 1984, Les Nanás de Aník Lanoé en 1985, Stave of Grace de Jax Rofiu en 1986 y Maladia of Love de Jax Deray en 1987. También apareció en películas y series de televisión como Dickie Roy de Gaile Frank, Tauté Griffiths de House de Michael Boisron, Julian Fontanes, Magistrat, María Pervenche, Sentiments y Quises se garzón for Nadine Trintinand en papeles menores. En 1985, escribe e interpreta en su primer espectáculo unipersonal, Bienvenido al Club, dirigido por Rémi Chaniel y trazando 11 retratos de personajes demasiado seguros de sí mismo. Apareció en un festival con su espectáculo e hizo una gira en el año siguiente. Esto fue parte de la historia de Catherine Jacob.